La comunidad del barrio Las Camelias reaccionó ante un incendio en un negocio del sector que hacía pocos minutos había terminado su jornada de servicio. Candados fueron forzados para lograr ingresar e intentar controlar las llamas que amenazaban con destruir el lugar. Minutos después, bomberos voluntarios llegaron al lugar y realizaron la atención pertinente para controlar las llamas. ¿Qué tal parece? Se originaron por el intenso calor con el que un recipiente con aceite se guardó al momento del cierre del establecimiento, generándose así la conflagración. Pero para qué, bomberos fue muy importante, llegó a la zona y nos colaboró, pero ya fue el video, ya no son fáciles que le hayamos controlado los incendios. No, gracias a Dios, pues no, sí, son cosas materiales, no pasan a mayor T4 de 2000 pesos, como pueden ver los vídeos, que hay que reemplazar a los vídeos de la entrada del negocio, el lavamanos ahí que está ahí, que se partió, una retocadita de pintura, lo que es de la raza, porque igualmente el humo, pues sí, opacó, pero nada material así que haya, gracias a Dios, no. Heridas leves en una de sus piernas tuvo uno de los ciudadanos que atendió el incendio. Los daños aún no han sido calculados y por fortuna no se registraron víctimas humanas en el lugar.